Una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana y al orden público y a la naturaleza es sin duda la minería ilegal, que causa un gran impacto y daños al medio ambiente. Detrás de ello, algunos delitos conexos como asociación ilícita, grupos de delincuencia organizada, como tráfico de combustible, tráfico de armas, municiones, explosivos, explotación laboral, trabajo infantil. Con esta intervención interinstitucional hemos dado un duro golpe a la minería ilegal en la provincia de Orellana, en el sector de Jumino. Hemos conformado equipos de trabajo tanto en territorio como en la Dirección Nacional de Inteligencia para poder identificar estas amenazas en riesgo en todo el Ecuador. Existen aproximadamente 1.200 puntos de minería ilegal en el país. Vamos a continuar con este trabajo operativo e interinstitucional para poder erradicar la minería ilegal en toda la provincia. En el caso nuestro como inteligencia, desde septiembre del año 2022, levantamos información en este sector, en el cual pudimos ubicar varias máquinas que están trabajando, daños ambientales, igual problemas de seguridad. Hace tres días hemos venido a colaborar en el operativo Manatí 3. Nosotros como escuadrón de drones hemos brindado soporte visual aéreo a los servidores policiales que han ingresado a verificar maquinaria que se utilizaba para este delito minero. Hemos realizado actividades conjuntas con las diferentes unidades que se encuentran en el punto para la alocación de maquinaria pesada, de igual forma el registro de vehículos y personas que se encuentran por el lugar, pudiendo así minimizar la fuga de información como de sustancias sujetas a fiscalización. El grupo de intervención y rescate, la misión, lo que nos compete es sobre los explosivos, el uso y manejo adecuado de los explosivos para realizar la destrucción y movilización, neutralización de estas herramientas que son utilizadas para la minería ilegal, dando cumplimiento a una directiva emitida por la autoridad competente con cargas controladas. Esa fue y es nuestra misión en conjunto con Fuerzas Armadas. A nuestra comunidad de medio ambiente junto con el personal estamos desde el primer día de la intervención. Aquí se puede afectar que ha habido contaminación del agua, contaminación al suelo, ha habido sala ilegal, ha habido también muchas especies que han desaparecido debido a la gran magnitud que existe actualmente por la minería ilegal. Gracias. Gracias. Gracias.